Presidente Fernández, usted ha sido una de las voces más importantes en esa dirección de cómo podemos cerrar esas brechas. ¿Cuál es su valoración, querido presidente Fernández, de lo que hemos hecho y de cómo, qué más podríamos hacer en el ámbito internacional y dentro del espacio iberoamericano para poder cerrar esas brechas y para poder avanzar en una dirección de mayor equidad en la recuperación post-COVID, aunque todavía la pandemia, como bien se decía, no ha terminado? Muchas gracias, querida Rebeca. Muchísimas gracias, Su Majestad Felipe VI, querido Presidente del Gobierno, mi querido amigo Pedro Sánchez, colegas. Queridos amigos, queridas amigas, celebro este encuentro que estamos teniendo hoy. Quiero mandarles un abrazo fraterno desde acá, donde termina América del Sur, para todos y cada uno de ustedes, en cada uno de los puntos cardinales donde estén. Es un gusto poder participar de este evento que nos reúne precisamente como una comunidad que somos, un espacio en donde conmemoramos 30 años de aquella primera cumbre que se realizó en Guadalajara, México. 30 años que nos encuentran hermanados frente a los desafíos que nos deja una pandemia, pero frente también a los desafíos de una reconstrucción más justa y más resiliente. Lo hacemos habiendo dado muestras sobradas de una solidaridad fraterna que hoy se evidencia en capacidades productivas y dinámicas de cooperación en materia de vacunas entre nuestros distintos países. Desde Argentina acompañamos con hechos concretos esas lógicas de solidaridad y de fraternidad, como lo ha hecho también España con la donación de vacunas a países de América Latina durante la pandemia. Por eso, desde Argentina, hoy estamos donando un millón de dosis de vacunas contra el coronavirus. Como dice el Papa Francisco, aquí nadie se salva solo. Yo reitero el compromiso de la Argentina para contribuir a la consolidación de este espacio regional y de corazón agradezco los esfuerzos de España, de la Secretaría Pro Témpore, de la República Dominicana y de la institucionalidad construida, primero por Enrique Iglesias, siempre es uruguayo que tanto queremos todos, y después por Rebeca, que hoy está aquí trabajando de coordinadora de este encuentro, a través de lo que fue y es la Secretaría General Iberoamericana. Bueno, esos puentes de unidad hay que cuidarlos entre nuestras naciones. Esto es, creo que, lo que debemos tener muy presente. Me parece que estamos viviendo un momento único del mundo donde se combina una crisis asimétrica, sanitaria, climática y económica. Para esto es urgente proveer liquidez al sistema financiero multilateral de desarrollo. Con ese objetivo como prioridad, siempre Argentina ha venido impulsando en diferentes instancias. Lo hicimos ahora en el G20, en el G24, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos, en las Iscaribeñas, la CELAC y en esta propia Conferencia Iberoamericana. Hemos siempre propiciado impulsos para que la región pueda acceder al financiamiento externo. En una emergencia como la que hoy vivimos. Debemos repensar la arquitectura financiera internacional para abordar la problemática de los países de ingresos medios con vulnerabilidades. En los países de ingresos medios hay un 60% de la pobreza del mundo. Los países desarrollados tienen sus problemas resueltos, los pobres son auxiliados y esos países de renta media quedan en una suerte de zona gris al que nadie les presta atención cuando acumulan un porcentaje de pobreza tan grande. Explorar esas nuevas alternativas para el fortalecimiento de la banca multilateral de desarrollo, el alivio a la deuda, el mejor aprovechamiento de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional son tareas que debemos encarar para el futuro. La reciente emisión de derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional objetivamente constituyen una oportunidad única. O permanecen inutilizados por trabas legales, burocráticas, o los movilizamos para superar las barreras del atraso y la marginalidad que nuestra región hoy exhibe. Esta es la hora de que innovemos en materia financiera, en que la creatividad política surja de nosotros, con el común valor de la solidaridad. Por eso, tenemos que insistir una vez más en la posibilidad de que los estados que no requieren estos derechos especiales de giro puedan cederlos, cederlos voluntariamente hacia otras naciones que sí lo necesitan. Lo venimos planteando en cada encuentro multilateral que tenemos. Debemos impulsar un pacto entre los países desarrollados y los países latinoamericanos y caribeños para utilizar esos DEX en la capitalización de los bancos regionales de desarrollo que se ha acompañado por la creación de un fondo de estabilización que los apoye con garantías para fortalecer su acción contracíclica. Nuestra banca regional, estoy pensando en el BID, en la CAF, en el Banco Centroamericano y en el caribeño, deben ser capitalizados con el esfuerzo de todos los países bajo una premisa, destinar al menos el 50% de sus carteras a proyectos que tengan que ver con el cambio climático. Eso ha surgido en Glasgow, es una obligación que tenemos como región. Desde esta cumbre, también deberíamos promover una relación más intensa con el Banco Europeo de Inversiones. Y para eso España y Portugal cumplen un rol esencial. España y Portugal son nuestra puerta de entrada a la Unión Europea. Y también es fundamental que las estrategias de recuperación adopten enfoques de género, diversidad y de derechos humanos para dar una respuesta efectiva a los problemas estructurales que se han potenciado en este último año y medio. En síntesis, necesitamos un sistema iberoamericano 4.0 que movilice recursos de modo ágil, que incorpore el desafío tecnológico para superar definitivamente la pandemia, el drama ecológico y la exclusión social. Yo estoy convencido que unidos tenemos destino, que unidos tenemos un futuro, pero divididos solo tendremos años de soledad y desamparo. Muchas gracias.